El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes para compartir tantos temas que nos interesan para resolver nuestro papel como padres, cuidadores, para aprender un poco más sobre la crianza. Y tengo la primera pregunta antes de empezar, ¿quién tomó la decisión de ver hoy paso a paso? ¿Quién decidió que había que ver paso a paso para poder aprender más sobre la familia? Todos los días hay una pelea porque los hijos quieren ver una cosa, los papás quieren ver paso a paso, o son los hijos los que quieren ver paso a paso. No mami, ¿qué cambia el canal? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Qué participación tienen los niños en esa decisión? Pues ya les voy a contar por qué estoy preguntando eso. ¿Qué más, Moni? ¿Quién o qué? Hola, le hola a todos, volvió, se los prometí, aquí está, sentado, ya. ¿A qué creyeron que no iba a volver, pues? Cumplió con los eventos de la feria, aunque ayer Isabel, en el Mamarazzi, le cuento que hizo sus primeros pinos para reemplazarlos. Sí, 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 por ahí me contaron. Nos dio una cátedra aquí que, mejor dicho, ni le cuento. En todo caso, contentos porque el Evo ha vuelto para hablar de este tema tan importante que creo que podría ser un resumen del día a día de nuestro paso a paso. Es decir, aquí siempre luchamos por que los niños sean tenidos en cuenta, porque hemos dicho muchas veces que todos los niños tienen un gran deseo y es el de pertenecer a una familia, a un grupo, a una institución, a un colegio, a donde sea, pero ellos quieren sentirse parte de, que sean tenidos en cuenta, que sean escuchados, que su opinión cuente, tanto o más que la de un adulto y que no por el hecho de ser niños, pues, tengan que verse invisibilizados como ha sido a lo largo de la historia. Espacios como este tratan hoy por día bastantes, no solamente existe paso a paso, las redes sociales, muchas mamás blogueras, una comunidad grande de educadores y neurocientíficos, en fin, que hablan del tema que hemos tenido acá y llegamos a esa gran conclusión. Los niños tienen que ser tenidos en cuenta y, aunque tratados como niños, pues, darle la validez necesaria a sus pensamientos, a sus aportes, a sus opiniones, a todo aquello que tengan por contarnos y por decirnos. Pues, hoy hablaremos de lo importante que es darle voz y voto a los niños para que esta sociedad, digamos, logre dar ese paso que le ha faltado a lo largo de la historia, porque también hemos hablado de todo eso que arrastramos de la crianza y que a veces, pues, porque así fuimos educados y quizá no sea culpa de nadie, pues, simplemente lo que hacemos es prolongarlo. Ha llegado el momento de decir, basta, hasta aquí llegamos, a esto hay que darle un giro, tenemos todos que cambiar porque esa no es la manera correcta de educar y de criar a los niños y eso no es cantaleta, ni que nosotros no lo hayamos inventado, ni que Leo y yo hayamos sacado un movimiento para que los niños sean tratados adecuadamente, no. Sí queremos mucho a los niños y, pues, claro, nos nace en el alma hacerlo así, pero más allá de eso, pues, creo que aquí han sobrado las muestras científicas de todo aquello a lo que han llegado los estudios con los niños. Así es, Moni, y con el tema de hoy, pues, se cuestionaron muchas cosas, porque a veces podría parecer, sí, un discurso como muy romántico, ideal y que estuviéramos muy lejos de ello, ¿qué tan conscientes somos de darles esa participación a nuestros hijos en el hogar, en la casa, a la hora de tomar decisiones? Porque ¿cuántas veces nos dijeron o cuántas veces hemos dicho, es que usted aquí no tiene derecho a opinar, hasta que comprar los 18, mientras usted no aporte nada para esta casa, este calladito? Obedezca, 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 y cuando usted, como si el derecho a opinar, a elegir, pues, solamente lo entregarán a uno con la cédula. Pero a veces decimos eso, otras veces les decimos a nuestros hijos, no, es que yo quiero que tú seas autónomo, tú tienes que tomar tus propias decisiones, tú tienes que ser capaz de elegir el bien y el mal. Y como pues, les damos oportunidades, ¿en qué momento? Mami, yo me quiero poner estas, no, se pone estas, porque son las que le combinan con el pantalón y los zapatos. Tantas cosas, tantos errores que podemos cometer todos los días, o más que errores, tantas oportunidades que tenemos diariamente para abrir ese espacio de participación. Obviamente hay cosas en las que nosotros tenemos que guiar, pero también hay momentos, hay decisiones en las que son ellos las que las pueden tomar, las deben tomar, o simplemente abrir la posibilidad. Claro, y es que ahí aparece la otra cara de la moneda, como casi siempre la moneda tiene dos caras, y aquí está el de la invisibilidad con la que educamos a nuestros hijos, porque en esta casa se hace lo que yo diga, cuando usted sea mayor de edad toma sus propias decisiones, y la otra cara de la moneda, que ahora es bien común, es entonces, pues, ahora hay que dejarlos hacer lo que se les dé la gana. Entonces los niños deciden, opinan, hasta se ponen sus propios castigos, que casi siempre es ninguno, como debería ser, pero hay que guiarlos de otra manera, y entonces encontrar ese punto medio a todos nos cuesta un montón. Pues vamos a hablar hoy entonces de cómo hacer para darle voz y voto a los niños, se viene para esta ciudad una noticia interesante para aquellas personas que se quieran profesionalizar aún más en el tema de educación y crianza, y pues de eso estaremos hablando hoy. Por lo pronto, con este tema siempre tenemos la tendencia a pensar que los niños son el futuro, y se nos olvida que lo que son, son el presente. Nosotros, los adultos y los seres humanos en general, somos muy dados a dejar todo para después. Aparecen dichos o contradichos al de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, como no dejes para mañana lo que puedes dejar de hacer. Y nos pasamos la vida posponiendo, y posponiendo, y posponiendo, y posponiendo es que abrimos los ojos y los hijos ya están grandes. Así que cerramos esta semana con este mensaje de reflexión. Disfrútenlo, interiorícenlo, y ya nos volvemos a conectar hoy con el tema de paso a paso. Ahí está nuestro mensaje. El día es hoy, y hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo, para no estar dejando todo para después. Me gustó, me gustó mucho. Pues bien, eso es lo que tal vez nuestra invitada de hoy, que representa un grupo muy grande de personas, han decidido hacer y dejar de posponer todo para después. Hay que tomar medidas ahora, medidas ya, por los niños, por nuestros hijos, por la infancia, por una sociedad adulta en un futuro que es definitivamente ya. Cuando uno menos piensa, los hijos crecen, y eso es en un abrir y cerrar de ojos. Démosle voz y voto a nuestros niños a través de nuestra experta, que ya está con nosotros. Hoy nos acompaña en paso a paso Sandra Milena Roballo. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y tú, sí, señor. Sandra Milena Roballo, docente, investigadora, magíster en educación y desarrollo humano, y directora de la maestría en primera infancia, educación y desarrollo, y además mamá de Paula Andrea. Paula Andrea tiene... 12 años. Ok, voy a empezar un poco por la vida real de tu maternidad. ¿Cómo ha sido este camino hasta llegar a especializarte en temas de crianza, de infancia? Y luego contamos hacia dónde es que vamos nosotros con toda esta noticia. Mi experiencia en la maternidad ha sido la más maravillosa del mundo. Tener a Paula Andrea conmigo ha sido la posibilidad de aprender, desaprender muchas de esas prácticas, digamos, que tuvieron con nosotros, etcétera, pero es la posibilidad también de reflexionarnos conjuntamente. Entonces ha sido maravilloso poder establecer realmente diálogos con ella y obviamente poder establecer a través de esos diálogos pues las transformaciones de esas prácticas también en las que estamos. ¿Tu formación académica en crianza, todo eso que leyó Leo, empezó con ella o empezó mucho antes? Sí, muchísimo antes. Mi interés, digamos, por los temas de primera infancia vienen desde mi pregrado, por decirlo de alguna manera. Yo soy trabajadora social. Obvio, desde el trabajo social, pues mucha intervención con poblaciones donde efectivamente el trabajo con niños y niñas pues se veía siempre transversalizado en todo lo que hacíamos. Luego, como administradora de empresas, un poco como la combinación de, bueno, cómo trabajar desde otra esfera, eso social, cómo desde ese momento el administrativo tiene que ver también pues como con las transformaciones sociales. También en ese lugar tuve la posibilidad de participar como docente y como diseñadora de uno de los programas técnicos laborales en primera infancia. Entonces, mucho interés siempre alrededor del tema. Y efectivamente a través de la maestría en educación y desarrollo humano, de la cual hice parte ya hace algunos años, también mi tesis de maestría tuvo que ver pues como con eso ahorita. ¿Desde cuándo pensaste en querer ser mamá? La verdad, no consideraba como esa posibilidad, digamos, en la juventud. Siempre pensé cómo los niños y las niñas pues debían tener otras posibilidades y cómo esas apuestas personales pues no tenían de pronto mucho que ver con traer un hijo o una hija a este mundo. Y bueno, pues por todas las condiciones que uno desde las ciencias sociales identifica en esta sociedad, pero llega Paula Andrea con la pareja. Es que haya apuntado a mi pregunta porque estás en un medio, no diría yo complejo, pero que sí expone de frente muchas dificultades para criar un niño, para traer un niño al mundo, que si uno las hace conscientes pues creo que muchos tal vez lo habíamos pensado tres veces antes de intentarlo. Pero tú que estuviste conectada ahí de frente en medio de tantas dudas, de tantas incertidumbres, de tantas inseguridades, que hizo clic en algún momento de tu carrera para decidirte a traer una niña al mundo. ¿O fue ella la que decidió venir? No, no, sí fue planeada y programada y buscada. Efectivamente con la pareja tiene mucho que ver también como el asunto, el contexto y las apuestas que como pareja queríamos pues como tener y pensamos... Te sentiste respaldada además. Por supuesto. Pero un poco más allá de eso también lo que pensábamos un poco era cómo hacer para generar transformaciones si efectivamente no estamos inmersos en ese contexto. Me explico, uno los toros los ve muy fácil, desde la barrera es el dicho popular, no me gusta mucho, pero un poco como para poner en contexto el ejemplo, cómo decirle a un papá cómo debe ser o cómo generar posibilidades de crianza si tú no lo eres. Sin vivirlo, sin tener las familias. Exactamente, entonces también es la posibilidad de, venga, claro, es que es muy fácil decirlo, cómo lo ponemos en ejercicio. Y por eso decidir traerla también al mundo era repensarnos a nosotros mismos, cómo nos cuestionamos permanentemente y cómo, bueno, claro, hay que cambiar muchas cosas. En ese tema social, desde lo político, vamos a ver que se ve como una cosa muy académica, tener una hija se convierte en tener un laboratorio permanente en la casa que cambia completamente también la percepción y abre también nuevas ventanas a esa búsqueda de darle más voz y voto a los niños en la sociedad. Porque además, no somos yo, ella llegó para que tú pudieras hacer un clic y una transición de la teoría a la práctica, ¿no? Tanto que habías estado metida en lo teórico, dando recomendaciones, orientando, pero llegó ella y le dijo como, venga, yo la aterrizo y le muestro por dónde es que va a orientar a los papás, porque es que eso no... Y que no es fácil. Eso no pasa como en los libros siempre. Exacto, entonces me demuestra que no es fácil, que no hay una única manera, es decir, que la manera que yo elija no es la que le va a servir a los otros y a las otras, por eso cada caso es particular, cada contexto es particular y me demuestra además que hay que ser muy creativos, demasiado creativos. Estar siempre en comunicación con ellos y con ellas, escucharlos y escucharles es, digamos, que parte de ese aprendizaje mayor y que efectivamente no podemos hacerlo solos y solas. O sea, no es el papá o la mamá o el papá y la mamá, sino cómo hacemos comunidad para poder crear un hijo, que es parte también de una mitología que hay en África, ¿cierto? En ese sentido, y yo sigo ahondando en la vida real, ya vamos a hablar con la experta que hay detrás de esta mamá, en ese sentido te has sentido sola para lograrlo, o sea, tú tienes una gran apuesta, una gran idea, un conocimiento teórico muy fuerte, ahora la práctica, unas conclusiones que nos estabas compartiendo, pero a la hora de implementarlas te sientes sola. Nunca, afortunadamente parte de esos aprendizajes es cómo generamos esa comunidad, ¿cierto? Y esas redes de apoyo, no solo las familias próximas, sino también esas familias extensas, pero también las comunidades, es decir, el preescolar, la institución educativa, cómo hacemos redes con otras mamás y otros papás, con abuelos, abuelas, en fin. Y cómo desde lo académico también, una de esas apuestas es generar esas redes en las que nos podamos estar pensando, repensando y proponiendo nuevas apuestas. ¿Y has sentido en algún momento que esas comunidades por, pues, educaciones pasadas, que diría uno, malos hábitos, historias, que acarreamos todos de crianza, de educación, que antes no se conocía realmente cómo evolucionaba el cerebro de un niño, desde cómo aprendía, cómo era su desarrollo, y que ahora todo eso que se sabe, hace falta que se ponga en contexto para desaprender, como decías tú, tantas cosas que muchos, incluso de los profesionales que trabajan con niños, aún conservan y entorpecen, tal vez, ese proceso? Claro, es muy importante que el paso a paso sea justamente ir despacio, ¿cierto? No pretender unos cambios radicales, como hay de la noche a la mañana, ya sí, la participación de los niños, ahora sí todo el mundo los cuida. No, eso requiere, como han sido prácticas instauradas históricamente, pues requiere tiempo también para desinstaurarlas, ¿cierto? Y efectivamente, digamos, las apuestas que tenemos también con estas comunidades de aprendizaje. Que además es un trabajo que hay que ver con toda la familia, porque uno piensa, digamos, que cuando uno se va siendo más consciente de este tipo de cosas con sus hijos, pues uno cambia prácticas, uno piensa en lo que pasó con uno en su infancia, lo que ha pasado en la familia, pero hay que llevar eso de ese círculo íntimo de padres e hijos, también a los abuelos, a los tíos, que ahí, digamos, es donde toca empezar a hacer la verdadera transformación. Claro que sí, y que, como insisto, debe ser paso a paso, o sea, no podemos pretender, por ejemplo, que las prácticas que las abuelas tienen y que tuvieron con nosotros cuando éramos sus hijos, se rompan de un momento a otro, claro, ellos llegarán a también argumentar eso que tú dices, por ejemplo, como lo mencionabas ahora, el decirle de pasar de un extremo a otro, claro, no es el asunto de dejarlos ahora hacer lo que les dé la gana, que es como lo que se dice, y que crezcan sin orientación y sin guía, sino cómo nos convertimos en reales acompañantes de sus procesos. Pues esto de darle voz y voto a los niños suena muy interesante, suena muy chévere, y hay un proyecto que lidera hoy nuestra hasta ahora vida real, que ya vendrá a ser experta, para contextualizar, para formar, para capacitar a aquellas personas interesadas en lograrlo de una manera un poco más desde la teoría, que impulse comunidades como la que quizás estamos aquí entre tantos, pero que pueda reunirse para lograr sacar una generación que se concentre en darle voz y voto a los niños como sujetos de derecho. De eso vamos a hablar al regreso, nos vamos a ir a la pausa con el dato, pero ya volvemos para hablar de este gran proyecto. Nuestro dato en Paso a Paso dice... No les reconocemos a los niños como sujetos políticos al concebirlos como seres sin voz, solo por el hecho de que no hablan como nosotros los adultos, los mayores. Menospreciar sus ideas y pensamientos, considerar que están siempre en carencia porque son niños y niñas, desconociendo sus potencialidades. ¿Qué es eso de ser sujetos políticos? Pues ya lo hablamos en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí teníamos en nuestro mamarazzi a Abigail con su papá, June, y a Juliana, Juliana la mamá, no fue el nombre de nuestro pequeñito. Estas son las fotografías del mamarazzi que están participando, además, por esa campaña que habíamos anunciado sobre el tema del vínculo y el aprendizaje, para invitarlos a un congreso que se estará realizando el 31 de agosto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Para que sigan enviando sus videos y fotografías. Vamos, sortemos un cupo. Hay una entrada para el décimo encuentro de educación infantil. Tuvimos programa la semana pasada también con unas expertas increíbles. Una de las ponentes que va a estar allí, Anabel Hernández, nos estuvo acompañando. Sobre la temática central de este evento, que será el vínculo y el aprendizaje, pues les pedimos a ustedes para participar que nos enviaran fotografías que dieran cuenta de esos momentos de vínculo y de aprendizaje, porque no hay uno sin el otro. Entonces, definitivamente a esa conclusión llegamos, aunque siempre hay aprendizaje, es mucho más efectivo, es un detonante único e innegable cuando el vínculo está de por medio. Estas imágenes, entonces, como decía Leo, son las que están participando. Tendremos el concurso abierto, diría yo que hasta la próxima semana, para que tengan tiempo de programarse o para que aquella persona ganadora tenga tiempo de programarse y los demás interesados puedan averiguar su entrada en arrobauniversodefamilias. Por ahí pueden contactar y conectar con las organizadoras. Retomamos nuestro tema, ese de darle voz y voto a los niños. Y este tema ha llegado al set de paso a paso porque en los próximos días va a ser lanzada una maestría en primera infancia. Y esa es la gran noticia que queremos hoy comunicarles, alrededor de la cual, pues, por supuesto, se van a desprender un montón de temáticas que todos los días traemos al set de paso a paso. ¿Qué es una maestría en primera infancia? ¿Esto cómo surgió? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién es? ¿Está dirigida? ¿A qué le apuntan? Pongámonos un poco en contexto porque no existe como tal esta maestría. Pues es la primera vez que se hará. Gracias. La realidad del programa de maestría surge desde hace muchos, muchos años. Viene tejiéndose alrededor de una alianza con la Universidad de Santander y la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, que le veníamos trabajando en la fundación hace cerca o más de 40 años, poco más de 40 años. Viene trabajando en temas de infancia y primera infancia y juventudes. Y la Universidad de Santander también pues como con mucho interés de generar apuestas académicas alrededor de este campo. La maestría surge en Bucaramanga ya hace desde el 2015. Esta maestría ya existe en Bucaramanga y el lanzamiento que vamos a hacer es para Antioquia, que es el próximo 15 de agosto. Que aquí no había nada como parecido ni similar, había especializaciones tal vez, posgrados ahí, como cursos para poder ahondar en los temas de primera infancia, pero una maestría como tal no la tenía. Como tal, maestría en primera infancia no existía en Antioquia y digamos que a nivel de Latinoamérica eran muy pocas las que se centran en infancias y juventudes. Son alrededor de 15 programas que existen con esta apuesta ética y política pues como centrada en el campo de las infancias y las juventudes. Y surge entonces para Antioquia como la primera maestría en primera infancia, pero además digamos que la otra apuesta es porque si encontramos programas posgraduales en educación inicial, pero no centradas en la primera infancia con los dos énfasis que le estamos dando a nosotros, que es educación y desarrollo. Nosotros no solo nos vamos por la línea de la educación inicial, sino también todos estos conceptos y estas apuestas desde el desarrollo humano. ¿Cuál es el gran objetivo? El gran objetivo será formar magísteres, personas con capacidad y rigor técnico y rigor obviamente científico para acercarse al campo de la primera infancia y poderlo posicionar con miras a transformar esas prácticas. Personal del que puedan beneficiarse todos nuestros hijos. Claro que sí, no está solo dirigido a docentes, está dirigido también a profesionales que, por ejemplo, en las áreas de la salud tienen especializaciones en pediatría. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para acceder a un grupo? Los requisitos normalmente los programas posgraduales tienen, digamos, el mismo criterio, básicamente es tener un pregrado, pero que efectivamente tenga interés por participar con niños y niñas, ¿cierto? Que tenga una afinidad por este grupo poblacional y que efectivamente pueda poner en práctica eso que estamos tejiendo alrededor del programa de maestría. Muy bien, vamos a poner en pantalla entonces de una vez la página donde pueden entrar a inscribirse, consultar y ahondar y profundizar un poco más en la información de esta maestría para todos los interesados. Yo, Mónica Londoño, comunicadora social, periodista, con especialización en gerencia de mercadeo. Y en lactancia. Especialización práctica en lactancia materna. ¿Pudiera acceder? Claro que sí, la idea es justamente eso, cómo te vinculas en un programa posgradual, aprendes, digamos, desde nuestro énfasis, es una maestría con énfasis en investigación, aprendes a desarrollar procesos investigativos centrados en la primera infancia, pero eso además te va a ayudar no solo por la experiencia personal de la maternidad, etcétera, sino que te ayuda también a perfeccionar un poco el que hacer desde esa profesión tuya, que es la comunicación social. Ahí tenemos en pantalla los datos donde pueden inscribirse, son los datos de la Fundación Cinde, la dirección es cinde.org.co, donde pueden tener información para la inscripción o hacer la inscripción si así lo desean. Y el teléfono 444-8424 extensión 130 para esta maestría que uno se pregunta qué materia se ven ahí, cuál es el pen, qué aprende, a qué va una persona a aprender ahí en la maestría. Pataletas 1, 2, 3, 4. Es decir, aquí decisión tan, a la hora de la comida, ¿qué se va a comer esto? ¿Cómo tomar esa decisión? ¿Qué materia se ven? Hay un programa posgradual, pretende, obvio, la cualificación del talento de las personas, ¿cierto? El desarrollo de más capacidades de las personas que se vinculan al programa, por lo tanto no partimos, o partimos más bien de la premisa de las personas que vienen, ya vienen con unos saberes, de hecho son profesionales, ¿cierto? Entonces no parten de cero, no vamos a ver pataletas 1, 2, pero sí tenemos tres campos de acción definidos, tres campos de formación en el área disciplinar, ¿cierto? Entonces son dos áreas, les estaba contando ahorita, es una maestría en investigación, la mayor cantidad de créditos de la maestría están inclinadas a desarrollar habilidades investigativas, ahí son 25 créditos, 21 créditos en estos campos que son ambientes para la educación, ambientes de desarrollo también para los niños y las niñas, el otro campo es educación inicial y atención integral, no las desligamos sino que las vemos dentro del mismo campo, y el otro campo tiene que ver con el desarrollo humano y primera infancia, donde centramos también unas apuestas hacia lo que se está viendo ahora, que es también parte de las razones por las que queremos hacer esta maestría en Antioquia, que son todas estas apuestas desde las políticas públicas. Entonces allí también estaría aceptado. Antes de detenernos un poco en políticas públicas, es que cuando estabas mencionando lo de los 25 créditos, yo me devolví a la universidad y una materia, cuando yo le tenía que decir a mi papá que una materia tenía seis créditos, eso era un platal, a mí me temblaban las piernas, me acuerdo. ¿Vale mucho? No, podemos decir el valor. ¿Sí? Bueno, resulta que ante el ministerio presentamos efectivamente el costo por el que se establece la maestría, pero tenemos un precio de lanzamiento para que obviamente sea un programa asequible también considerando las condiciones de las personas que hacemos parte de estos campos de la primera infancia, entonces el valor inicial es de 6 millones 780 por semestre. Y obviamente pues con todas las facilidades y formas de pago que se establecen en la alianza entre la universidad y la fundación. ¿Cuántos semestres son? Son dos años, son cuatro semestres. Son cuatro semestres. Muy bien, ahora sí entremos en materia porque una de las grandes preguntas a resolver en esta maestría es el planteamiento de los niños como sujetos políticos y de derechos. Y eso es como la traducción técnica y bastante densa de hay que darles voz y voto a los niños. Pero eso, yendo un poco más allá, ¿qué significa y cuál es la preocupación de ustedes en torno al tema? Bueno, resulta que rastreando las cifras de contexto de nuestras realidades, las realidades que viven nuestros niños y niñas, efectivamente pues encontramos que son cifras aterradoras, ¿cierto? Las cifras de maltrato infantil, de muertes por desnutrición, etcétera, que afectan obviamente no solo a los niños y las niñas, tú también muy bellamente lo decías al principio, no son el futuro, son el presente, ¿cierto? Pero también nos están afectando en las sociedades, entonces esas cifras obviamente nos llevan a pensarnos, bueno, este asunto de la negligencia y del maltrato de donde un poco surgen. Y una de las tendencias, no es la única, pero una de las tendencias y de las apuestas que hemos empezado a evidenciar a través, pues como de los estudios y las investigaciones, es que los adultos, que somos quienes estamos en el rol del cuidado, o debemos estar en el rol del cuidado, de acogerlos, etcétera, los invisibilizamos y los hemos invisibilizado históricamente, eso no es culpa y no es culpa de nadie, ¿cierto? Es algo que ha venido surgiendo, de hecho el concepto de infancia es un concepto nuevo, antes no existía ese concepto como tal, y lo que hemos venido entonces dándonos cuenta es que efectivamente solo a través de empezarlos a visibilizar, que ya es un punto que hemos dado, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño pues ya nos da un punto de partida importante, es el camino para poder garantizar sus derechos. Solo cuando le damos lugar, le damos reconocimiento a esos sujetos, a esos niños y niñas como sujetos de derechos, tenemos la conciencia, y ahí podemos hacer más fácil, conciencia ética y apuestas morales y políticas para la protección de esos derechos. Pero eso ya existe, o sea, algo que obligue a que los niños sean sujetos políticos y de derechos. Es que lo son, el asunto es, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Y por eso las apuestas un poco desde lo académico con ese programa, es eso, esas son las cosas que hay que empezarle a dar a las personas para poder hacer conciencia de que lo son, ¿cierto? Que lo reconozcamos como tal. Exacto, me estaba imaginando ahora una consulta médico, un pediatra con un niño, un especialista de la salud con un niño o una niña, que a veces no se le reconoce como sujeto, solo el cuerpo biológico que está ahí para curarlo, ¿cierto? O el docente que se para en su aula de clases con un grupo de niños y niñas, y no ve el sujeto como tal, sino que ve solo la posibilidad de vaciar sus conocimientos en ellos y en ellas. O sea, ¿cómo reconocemos al sujeto humano, cómo reconocer ese lugar de la dignidad humana para poder actuar con ellos y con ellos? ¿Qué relación directa, lo mencionaste, pues dentro de lo que nos estabas contando, pero qué relación directa existe entre la falta de voz y voto, que muchos de los niños hoy tienen, por falta incluso de conocimiento más bien, de sus cuidadores, de sus padres, de sus docentes, llámese como se llame, ¿qué relación directa tiene esto con el maltrato infantil? Parte de lo que concebimos en los estudios de los que hemos hecho parte alrededor de las realidades de nuestros niños y niñas, es que justamente un adulto o una adulta que no escucha, y escuchar no es solamente oír lo que él está diciendo, porque un bebé no habla, ¿cierto? Pero sí nos dice, sí se expresa, sí se comunica, exacto. Entonces, un adulto que no escucha, un adulto que no puede comprender eso, que el bebé o el niño o la niña está diciendo, es un adulto que tiende a maltratar, y no porque sea un asunto consciente, le voy a dar la pela para que le duela, no necesariamente, sino como han sido también prácticas instauradas históricamente, si no escuchamos eso que sucede en el contexto, y para esto yo pienso que son mejores los ejemplos. Si el bebé está jugando con todos sus juguetes, pero yo ya adulta, tengo que salir a trabajar, ¿qué es lo que hago? Lo saco de él. Lo saco y le guardo los juguetes. A lo sumo, le guardo los juguetes, o le grito para que los guarde, ¿cierto? Porque es mi afán, no el afán de él. Claro, lo que tiene que ir soy yo. Exactamente. Y puede que el bebé, digamos, un año, año y medio, todavía no hable claramente, no me pueda expresar, mamá, yo estaba pasando rico, estaba jugando, ¿cierto? No lo va a poder expresar solo a través del llanto, entonces hará lo que nosotros llamamos pataleta, y entonces se vuelve un asunto de yo le grito, él responde con la pataleta, yo le pego, él responde, ¿cierto? Y entonces es por eso que decimos que una de las cosas que puede afectar o que puede dar solución más bien a este asunto del maltrato es poderles escuchar, poderles estar pendiente, poderles reconocer. Mirando sobre el tema, Sandra, y creo que es necesario como definir el tema de lo que es una posición política, porque aquí estamos hablando de darle voz y voto a los niños, pero decimos que cuando los niños no hablan, no se pueden expresar, pues lo hacen con el llanto, con la pataleta, entonces cuando un niño está expresando una inconformidad de cualquier manera, eso ya es una posición política, podríamos decir, pues posición política, no, es que el niño mío salió de derecha, salió de izquierda, salió de centro, no es eso. Entonces por eso quisiera aclarar para los televidentes también qué es una posición política, porque podemos decir, no, es que el niño, eso es una posición política del niño. Lo dijiste muy claro, es una posición en la que concebimos que el otro y la otra tiene posibilidad de elegir y de incidir con esa elección que haga en el entorno. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que los bebés que están en los vientres de las madres que los están gestando participan, tienen voz o no? Si van que la mamá el día de la elección a votar, sí. Pero sí leí por ahí la información que nos enviaron y sí me llamó la atención, que es una pregunta en constante debate, ¿participan o no participan los niños en el vientre? Cuando dan pataditas. Y si sí, ¿de qué manera o cómo lo hacen? Pues no les tengo la solución a la pregunta, en realidad. No, porque la pregunta está en debate, no es que exista una respuesta. Exacto, pero sí hay investigaciones que demuestran que hay posibilidades de participar desde el vientre. Por ejemplo, la patadita, o sea, y el asunto de que llegue cuando la persona recibe la noticia de que va a ser madre, o en el caso de una pareja, él va a ser padre, el abuelo que va a ser abuelo, el tío que ya está haciendo transformaciones en su contexto. Eso es una incidencia política. ¿La griera es una manera de participar? Pues pregunto yo. Sí, también, claro. Me está haciendo presencia, está sentando en la posición, me está yendo, aquí estoy. Oiga, protesta, pero con toda. Me gusta eso de darles voz y voto, del ejemplo, por ejemplo, de tengo que salir corriendo, el niño está jugando, para que abordemos con pinzas eso de que los niños hoy en día hacen lo que se les dé la gana, porque han aparecido, entonces, conceptos como la crianza respetuosa, y al niño no se le toca, no se le grita, no se le pega, no se le castiga. Entonces, tiende la gente a generalizar e irse a ese polo antes que los niños hacen lo que se les da la gana. Y cuando aparecen problemas por X o por Y, entonces, la respuesta es que lo que le falta es pegar. Entonces, por hacer lo que siempre se le ha dado la gana, por lo malcrio, ¿cierto? Y tantos aquí nos podríamos quedar. Pero sí, ese tema hay que cogerlo con pinzas. Con pinzas, claro. Afortunadamente, los estudios desde las neurociencias, por ejemplo, nos han dado cuenta, están dando cuenta de cómo hay otras maneras, ¿cierto? Que no es el grito, no es la vulneración, no es la pela, pues el golpe físico, etcétera, porque generalmente lo que hacemos con eso es generar círculos de violencia. Entonces, una persona que ha sido agredida en su infancia, posiblemente, no estoy diciendo que será, pero posiblemente será un agresor, porque además justifica el hecho de que conmigo funcionó, ¿cierto? Y es parte de muchos argumentos que encontramos en el contexto. La idea no es dejarlos hacer libre, no libremente, sí libremente, dejarlos hacer lo que les dé la gana, es que me cuesta un poco el concepto, porque no es dejarlos hacer solos, es yo cómo acompaño ese proceso. Entonces, claro, frente a ese escenario que les ponía yo el ejemplo, y lo pongo porque fue una de las experiencias propias, me descubrí haciendo eso, me descubrí gritándole a Paula Andrea para que recogiera sus juguetes cuando era mi afán, no el de ella, ¿cierto? Cuando era lo que yo tenía que hacer adulta, no lo que yo estaba o lo que ella me estaba queriendo decir que era lo que quería hacer en ese momento. Que muchas veces pasa igual como con el tema de los castigos, ¿cierto? Porque entonces pelean con un amiguito, entonces uno les quita el play, ¿cierto? Pero la reflexión entonces lo lleva a uno, es que tiene que ver el play con que le pegó al amigo, y son unas contradicciones un poco difíciles de mediar, porque están los dos extremos, y esa línea media en el tema de crianza es bien compleja. Bien compleja. Y lo que me invitó, por ejemplo, la situación a mi entonces fue a sentarme, yo me senté con ella, y jugando pude entender un poco, claro, es que ese es su mundo, además que está aprendiendo, está desarrollando todo el asunto cognitivo, también el asunto motriz, en fin, fue valorar ese espacio. Pero su juego para ella es tan importante como la cita para mí. De hecho yo pensaría que es más importante, porque ahí se están haciendo las primeras conexiones neuronales, y eso es lo que va a determinar también su vida futura, pero además con el mero hecho de yo cómo puedo transar esa situación, cómo logro, o que sea un asunto traumático, por decirlo de alguna manera, o cómo logro que con ese espacio generemos un acuerdo y una conversación. Entonces fue sentarme con ella, obviamente a través del juego, tratar de conversar y decirle, hija, mi prisa es esta, tenemos que hacer esto, y para el espacio para el que tú vas, vas a hacer tales otras actividades, en fin, no la dejo hacer lo que le da la gana por encima del mundo, ¿cierto? Que pase por encima de todo el mundo, porque tiene que entender también que está inmersa en una sociedad, que tiene sus normas, etcétera, pero cómo entonces eso que ella está manifestando sí es importante y sí es tenido en cuenta. A mí me gusta mucho que esto tenga como un fundamento teórico y científico, y que esas malas maneras de criar que hemos arrastrado, por llamarlas de alguna manera, que no son culpa de nadie, como estabas diciendo, hayan sido o empiecen a ser derrotadas como desde la ciencia, con argumentos de, mire, es que esto es lo que le pasa al cerebro de un niño, es que esto pudiese causarle al desarrollo del niño a largo plazo, es que estos comportamientos pudieran aparecer si seguimos tratando a los niños e invisibilizándolos de esta manera. Y pregunto a eso, sobre todo para llegar a qué tipo de especialistas son aquellos que tienen como esa voz y ese voto para impartir, pues particularmente en el caso de una maestría sobre crianza, pero sobre todo para recomendar a los padres de hoy en día en tantos espacios que hay, pues aquí tenemos uno permanentemente, pero que afortunadamente se ha empezado a abrir el abanico de opciones y de posibilidades. ¿Cuáles son esas ramas de la ciencia que han venido con toda a derrotar esos paradigmas tradicionales? El ejercicio fue muy bello de poder construir también con muchos de ellos y con ellas, pues como el programa, fueron y son en su mayoría postdoctores y doctores, es decir, que en el campo de la investigación tienen mucha experiencia para poder brindar y fortalecer esas habilidades pues a quienes van a ser nuestros participantes, pero casi todos están en diversas áreas, es decir, como no es una maestría inclinada solo a una de las áreas dentro de la primera infancia, sino que nos abre el abanico, tenemos entonces de las ciencias sociales, tenemos de las ciencias de la educación, tenemos de las ciencias jurídicas, tenemos de las ciencias de la salud que también van a estar obviamente entre todos tejiendo ese conocimiento. Tengo una situación que vas a poner enseguida después de la pausa, lo vas a hacer después de que hagamos una de nuestras grandes citas pequeñitas con las que nos vamos al corte y ya volvemos a paso a paso. Grandes citas pequeñitas, esta se da cuando estaban pasando por San Antonio, estaban haciendo un graffiti bajo el metro y él dijo, señores, las paredes no se rayan, ¿cierto, mami? Hijo, se puede porque están haciendo un graffiti. Ah, sí, entonces voy a hacer un graffiti en la casa, mami, voy a hacer un graffiti en mis pies, ahí en la sala, ahí en la cocina. Isaac, cuatro años, va por su graffiti, grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Vos y vos. Estás viendo Paso a Paso. 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 Mariana, Mariana, Mariana está en nuestro mamarazzi dando una muestra de lo que es el vínculo y el aprendizaje, recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv, hoy estamos hablando con Sandra a propósito de darle voz y voto a nuestros hijos y pensaba en una situación Sandra que yo no sé, creo que nosotros debemos de cambiar también esa concepción que tenemos de nuestros hijos, porque muchas veces hablabas de darles ese acompañamiento, pero nosotros somos los que bloqueamos ese acompañamiento cuando ellos sientan una posición de desacuerdo frente a cualquier situación en la casa, no, es que aquí se obedece y nos sentimos retados, nos sentimos presionados y con el ánimo de hacer valer nuestro poder, cuando ahí lo que tenemos es una oportunidad y creo que antes deberíamos es como alegrarnos de pensar, si él me está sentando una posición, si está expresando, expresando su desacuerdo, pues ahí también, más que un acto de rebeldía, pues creo que dice más bien cosas positivas de la familia, si él se siente en condiciones de decir, yo no estoy de acuerdo con eso, eso hay que valorarlo también, y mucho. Me encanta eso que dices, efectivamente eso es, claro, y eso es poderlos ver como sujetos políticos y de derecho, ¿cierto? Algún experto aquí, no recuerdo bien quién, si luego se acuerda, me sopla, decía que es que los niños no tienen que obedecer, sino hacer caso, y la gran diferencia estaba en que cuando se la pasan obedeciendo y llegan a la adolescencia y les ofrecen droga, pues ellos obedecen y la consumen, ¿cierto? Pero cuando hacen caso, se presenta la posibilidad de, bueno, yo voy a hacer caso, pero es que yo siento esto por esto y esto y esto, ¿sí? Y que eso es lo que dice Leo, hay que valorar, en lo que fallamos tanto los papás, porque no desperdiciamos oportunidad de hacer valer nuestro poder. Obedece y ya. Sí, pues ellos de antemano saben quién es la figura, que manda, que pone las reglas, que tiene el poder, pero nosotros no desperdiciamos oportunidad para restregárselos, y que quede bien claro. Y que quede bien. Y se lo dije y se lo advertí, y yo sabía, y vio, es que se iba a caer, yo se lo dije, sí, y entonces metemos el dedo a la llave y nos sentimos, ay, es que le dije que se iba a caer y se cayó, bien, me dio la razón. Pero me dio la razón y encima le pego porque se cayó. Claro, y eso nos ayuda, nos lleva también a pensar un poco dentro de esas apuestas del programa de maestría, que no va solo, o sea, la alianza supera un poco el programa y lo que queremos realmente es posicionar el campo de la primera infancia como un campo de conocimiento. Sabemos que es un campo fértil, que en este momento se viene produciendo muchos asuntos alrededor de esto, pero que también hay que retomar cosas que venían tejiéndose desde antes. Entonces, por ejemplo, me hiciste acordar de las clases de Foucault, claro, ahí nos hablan de todo lo del poder, ¿cierto? Y cómo los adultos instauramos y tenemos nuestras medidas también para instaurar esos poderes frente a esos otros y esas otras. Y claro, los niños y las niñas, por ser considerados menores, pequeños, que no saben, que no hablan, por tener esas concepciones de ellos y de ellas, pues lo que consideramos es que, no sé si se vieron la película de Matilda, yo estoy bien, tú estás mal, yo soy el que sé, tú no sabes, y somos nosotros los que tenemos que decirles qué hacer y no escuchar lo que ellos piensan o opinan al respecto. Desde ese ejemplo que tú me ponías, ahora, claro, es escucharlo, pensar que eso que él me está diciendo, no considerarlo una ofensa moral inicialmente, pero ver de ahí con qué me está desafiando, cuál es el reto que nos está poniendo también, pero cómo tomamos esas situaciones para volver de eso una acción pedagógica y de escucha y de posibilidad de interacción. De reflexión, de reflexión, claro. Es que no existe la razón, puede que él no tenga la razón, pero es que puede que yo tampoco la tenga, si yo sea el adulto, pero cómo construimos entonces esas razones conjuntamente para poder convivir y vivir alegremente. Digamos que esos malos tratos, esas malas creencias, esas malas prácticas por años, por siglos, por qué sé yo, por toda la vida de la humanidad en la humanidad, han venido siendo derrotadas desde la parte teórica, científica, desde los expertos, pues una maestría que le apunte a la crianza, creo que es prueba suficiente de ello. Especialistas que se han sentado aquí todos los días con sus resultados de investigaciones, de años, de vivencias, de consultas, de pacientes, pues son la prueba fehaciente de que eso está siendo derrotado desde la ciencia. ¿Qué hay que hacer para que esto traspase esa barrera de la ciencia y nos permita a todos, al ciudadano del común, al que vende chicles en un semáforo y tiene a sus hijos, al que sale a trabajar en una oficina en horario completo, o al que es papá o mamá de tiempo completo 24-7 y se queda con su hijo, que no necesariamente desde la ciencia está vinculado con los temas de crianza, pero sí desde su qué hacer como ser humano eligió o la vida eligió por ellos ser padres. ¿Qué tenemos que hacer para que eso realmente convenza a todo el mundo de que ese es el camino? Qué bonita esa invitación, Mónica, que nos hace, si hace parte de también lo que nosotros concebimos, nuestro modelo pedagógico. Digamos que en estas alianzas que tenemos con universidades, CINDE es un centro de investigación y desarrollo y no es universidad, no podríamos nosotros ofertar un programa posgradual si no es en alianza con universidades. Y parte de nuestro modelo pedagógico de hace más de 40 años tiene una apuesta por una investigación situada, contextuada y aplicada. ¿Eso qué significa? Que esto de lo académico y lo científico no se aleja de la realidad y que todo lo que nosotros hagamos en investigación es para transformar esas prácticas y allí tenemos mucha experiencia, un poco desde todos los años que ya hemos estado, pues como en el territorio, pero con transformaciones muy prácticas. Es justamente eso. Eso que investigamos no es para llenar libros y bibliotecas, para hacer libros que tienen bibliotecas. Y llenarnos de estadísticas que no sirvan para nada. Y llenarnos de estadísticas. Y llenarnos de estadísticas. Exacto. No, es para transformar realidades. Y por eso todos los profesionales que pasan por nuestros programas de formación, efectivamente, tienen unos impactos desde lo cotidiano. Y no es lo cotidiano solo lo que viven personalmente, perdón, profesionalmente. Entonces, yo por ser trabajadora social me transformé por la maestría en tanta, no solamente en eso, sino también como ser humano. Como mamá, como sus propias familias. Porque uno ya definitivamente, pues sí, nosotros sí que tenemos voz y voto para decirlo. Oye, muchos profesionales hablando de estas cosas, de estos resultados, de estas evidencias científicas, como se llama en su lenguaje, pero nos falta el paso a lo cotidiano. O sea, los oímos, nos sorprendemos, ve qué tan interesante, pero ahí se queda. Entonces, hay que llegar a poner eso en la práctica de nuestras familias para que eso realmente surta efecto. Y ahí es donde estamos quedándonos cortos. Y me alegra enormemente que hayan propuestas de este tipo en esta ciudad, que tanto lo necesita, que hemos estado tan marcados por años por la violencia, pero que hoy estamos pensando en darle a nuestros hijos voz y voto como sujetos políticos y de derecho. Muchísimas gracias, muchos éxitos. El jueves es el lanzamiento, Rueda de Prensa. Esperamos Rueda de Prensa de 8 a 9 de la mañana, a las 9 de la mañana. Entonces, todos y todas estarán bienvenidos. ¿En dónde? Va a ser en el auditorio del IDEA. Y recuerden que en la página de Cinder, www.cinder.org.co, está el link para la inscripción al evento en el primer banner que aparece cuando abre la página. Súper programados. Nosotros nos despedimos por hoy. Leo y yo los esperamos esta noche en el Festival de la Trova, final hoy del Festival de la Trova. Leo estará transmitiendo para televisión, yo en Tarima. Y, bueno, muchos eventos de la feria. Pórtense bien, disfruten este último fin de semana para que cerremos con broche de oro ese desfile de silleteros. Y el lunes, a volver a trabajar. Aquí estaremos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao. 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 Chao.